De dos a tres caídas, sin límite de tiempo, por el bando rudo, Virus, Valentín Rey Mayo, capitaneados por Mr. México, por el bando técnico, Ricky Marvin, y máscara mágica, capitaneados por Solar, primero, referirse el turno, Tigre Hispano y Roberto Rangel. Bien amigos de Televisa Deportes, desde el Templo de los Gladiadores, Arena Coliseo de Televisa para el Mundo, lucha sensacional, tres contra tres, relevos australianos, primera caída, Leo Magadán. Gracias Pistolero Yáñez, aquí está Ricky, Ricky Marvin. Estamos transmitiendo desde la Coliseo en Perú 77, Distrito Federal, República Mexicana, Continente Americano, Planeta Tierra. Si las cosas que valen la pena las hiciera, cualquier persona, cualquiera las haría. Buen enganche por parte de Virus, máscara mágica. En graves aprietos, vamos a ver en qué termina todo esto. El de Colotlán no tiene en el vértice del juramento. Colotlán es una tierra bendita para la lucha libre profesional. Aquí viene Corner Suplex Frankenstein, doctor. Ven nada más, Valentín Mayo se va en banda para que arribe Ricky Marvin. Vaya enorme plancha espectacular se sucede. Ven nada más la forma. Oye, dos segundos. Dos segundos solamente, doctor. Pero vea Ricky. Cristo Reguilete Magadán. ¡Qué alboroto! ¡Qué fiesta! Y no es para menos. Han hecho su trabajo estos muchachos. Se han ganado el pan con el sudor de su frente. Han hecho y han cumplido con su tarea. Y el güero Rangel lo avala. Esta caída ha sido enterita, redonda, para el bando de los técnicos Pistolero Yáñez. Así es, León Magadán. La familia entera viniendo a disfrutar de la mejor lucha del mundo, la mexicana. Ese es el ángulo de Televisa Deportes. El movimiento exacto de este muchacho. La flexibilidad abre los brazos. Buena técnica emplea para no desequilibrarse y así poder llevarse a su oponente para el toque de espalda. Otro ángulo de la repetición donde vemos al profesor de educación física. El movimiento impresionante de Cristo, este profesor de educación física, que es máscara mágica, levanta materialmente a su oponente. Las piernas tienen que estar bien plantadas. Ese es un ejercicio de pierna. Y este Cristo del patrón Morales. Primera caída para el bando de los técnicos, esa es la segunda caída, doctor Alfonso Morales. Pues vámonos a la lista de lujo. Vean, amables amigos, la selecta concurrencia. El día de hoy, vaya rostro bello el femenino. Parecen ojos moros. No golpeados, Magadá, no golpeados. Era lo que te iba a decir, doctor, con hematoma. Con esa mancha violácea. Sobre los párpados. Toca de espalda, hombros lona. Solamente dos latidos cuenta el tigre hispano que ni tardo ni perezoso se había lanzado pecho tierra. Ahora, vamos a ver, contra la resortera. Bien, la vuelta al mundo, otra vez. Otra vez, qué manera de aplicar esa quebradora por parte de Solar con una sola mano. Pocas veces se ve este tipo de movimiento con tanta maestría. Ricky Marvin, velocidad ahí en el aire. Se convierte una saeta y cual saeta se lanza con estas tijeras. Excelente manufatura. Qué manera de gladiar tan alegre por parte de Ricky Marvin. Dispara pistolero. Buenos movimientos elásticos de este muchacho. Es virus, buen atleta, pero no pudo descifrar las evoluciones, doctor. Efectivamente, ahora tenemos a este que es el rudo. A este que es Mr. México. Jalisco, directamente sobre el ídolo, el hijo pródigo de Coloclán, en el estado de Jalisco. Y para que la cuña apriete, tiene que ser del mismo palo. Y Valentín May, Valentín Mayo, el astrólogo de cabecera de Magadán. Magadán, es esto, faltándole el respeto al maestro. Otro jalisciense de Sacualco de Torres. Ay, qué forma de pegarle contra la lámina, Magadán. Es que ya es su paciente, es su paciente, doctor. Ahí está, ahí está Mr. México. Lo están reconviniendo para que renuncie a ese tipo de actividades que pueden resultar ilícitas. Qué desnucadora, qué tratamiento por parte de Mr. México. Valentín May, May, Valentín May. Ya déjalo así, mi brother, ya, y así Valentín, ¿no? ¿O era Valentine? Pues yo diría que es este Valentín. Oye, el día de San Valentín es su santo. Exactamente, doctor, el 14 de febrero. Ya fue su santo, doctor. La pasamos Divis. La pasaron Divino Magadán, no me digas. Remanto sobre una balsa allá en Xochimilco. El Agüendi tocando el violín. Sí. Aquí está Mr. México. Bien por la desnucadora. Virus hizo lo suyo. Valentín. Valentín a todo lo alto. Tocando el violín, doctor, con música de Mantovani. Efectivamente. Y de Giovanni también. Bueno, vean nada más. Oye, esto que le están haciendo a Solar primero. Es una falta de respeto, Magadán. It's a beauty. Es una belleza este movimiento. Es algo único. Es una belleza, dirían, en la Italia, doctor. En la vela Italia de Jaco Brian de Pietro Chandoni. El rey de la nueva Italia. Él hizo su negocio después, una nevería. Sí. Oye, qué bonita niña, ¿eh? Hombre, soñadora. Hoy hemos visto niñas guapas, ¿eh? Sí. Y nos vamos directamente a la magia de la repetición. El movimiento exacto porque carga prácticamente con las piernas. Y a la hora de levantarlo, jala fuertemente, hace un candado en la cintura y lo azota materialmente fuerte. Y este Valentín Mayo, como le dice León Moralán, Valentín May, el ejercicio de sentón volado, muy al estilo del villano tercero, poniéndole espalda plana al proceso de expresión física. Y ese ejercicio es hermosísimo. Esta evolución o esta llave es el buen Guadalupe Fuentes, mejor conocido como el bombardero mexicano Babyface, para llevarse la caída. Nos vamos al llamado de la tercera y última caída, Leo Magadán. Gracias, pistolero Yáñez. Ahí está Bella con el número uno. Y este es Mister México. Y este Valentín Mayo. El tigre hispano quiere intervenir, pero no tiene por qué. El trabajo es de equipo. El trabajo es de artimaña del montonero. Y ya está incluso registrado este tipo de ataque. Ante la sociedad de autores y compositores. De manera que no tienen por qué decirles nada, doctor. ¿Por qué los reconvienen? ¿Por qué les llaman la atención? Esto ya está registrado. Tráenle el permiso. No, es cierto. Ese permiso es apócrifo, Magadán. No, es un permiso dado por la delegación correspondiente, doctor. Eso no es cierto. De manera, amables amigos, que en esta tercera, tercera, tercera caída. Vaya forma, vaya manera de regresar. De Ricky Marvin está en el penthouse. Va de intermedio y ahora coloca el sótano. Cuando el de Coloclan aquí tienen ustedes cómo queda lastimado. Este que es Bill, Ricky Marvin. Y ahora le toca a Mr. México. Vaya caldera. Qué golpazo. Los huesos crujen. Las osamentas empiezan a romperse. Virus falla en su propio intento. Queda inerte. Queda inerme. Y la gente se prende de tal manera que no podemos ni escucharnos nosotros. Ricky Marvin y el patadón. Ese patadón que lo hace sentir. Lo que es amar a Dios en tierra de indios. Solar. Solar. Empieza a agigantarse, doctor. Porque es un maestro, porque es gladiador de dilatada experiencia. El imperio del sol la siente, lo sabe, ha sido testigo de las hazañas. Este jalisciense notabilísimo. Y ve cómo lo está llevando. Hay una diferencia abismal. Cuando aparece Solar. Buena. Mr. México. Con esta catapulta perfecta de Solar. Primero, aplicando buenos ejercicios y evoluciones con quebrador. Aquí es el movimiento. Perfectamente le ponen las rodillas en la parte de los glúteos para botarlo. Leo Magdalena. Así es, pistolero Yáñez. Trabajo de equipo, dos contra uno. Virus y Valentín. Ricky Marvin en peligro. Llega Máscara Mágica al quite. Con mucha suerte, trabajo de equipo, doble patada. Cuidado, 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 cuidado. Vienen los vuelos. Ricky Marvin se lanza primero. Llega a 24 grados exactamente su compañero. Ambos dieron en el blanco, doctor. Efectivamente. Ejercicios y evoluciones perfectos, doctor. Aquí están los dos capitanes. Y vámonos rápidamente, capitán de la rudeza. Máscara de bases. Esos ojos de toro loco. Está desviado. Está poseído por Asdrubal. El maestro solar lo lleva. Vean la forma, lo sujeta de la cintura. Lo coloca y la resiedumbre, la corpulencia. Y el espléndido desarrollo muscular. Este Mister México. Esta es una prueba del catálogo de recursos que tiene, señoras y señores. Finita la obra. Ejercicio, llave del Cristo invertido del patrón Donales. Y de esta manera los científicos de Omar Adán vencen a Turrudos. La evolución llegó a su fin. La superioridad manifiesta por parte de Solar. Quien se convirtió en el tutor de los técnicos. Y quien comandó y condujo a su equipo como líder innato. Que los llevó a la victoria. Hasta el monte del Olimpo. Hasta el monte donde adoraban a los grandes dioses de los griegos. La manera como este público festeja y festeja en grande. Tantos chiquitines. Tanta sabiduría, pistolero y años. Gracias, León Magadán. Las evoluciones. Sin tocar la cuerda superior. Y el tope suicida. Mortal hacia adelante. Ejercicios tremendos, peligrosos. Suicidas. Y aquí es el de Sacualco de Torres Jalisco. Con un movimiento de Coach Higari. Movimiento de judo. Aplicado perfectamente en la lucha libre. Cruzeta las piernas. Palancas. Girando de esta manera la evolución. La llave. El Criso invertido. Para castigar a su adversario. Y otro ángulo de la repetición. El giro perfectamente de Coach Higari. Para derribar a su adversario. Empezarlo a engarzar. Empezarlo a enredar. Ponerle el ejercicio fuerte sobre las rodillas. Lastimándole sobre todo las articulaciones. Y este otro ángulo de la repetición impresionante. Con técnica de pierna. Chihuaza. Sobre su adversario. El maestro de Sacualco de Torres Jalisco. Con las palancas a los brazos. Sobre los deltoiles. Sobre los hombros. Pidiendo la rendición. Y así es la victoria. De los científicos de Oma Gadán. Ahí está la mano en todo lo alto. A la voz de. En buen castellano significa. Si es emoción. Continuamos por Televisa. Con los momentos estelares del Consejo Mundial de Lucha Libre. Lo mejor de lo mejor. La selección.